Una de las noticias que ustedes tienen que saber es la siguiente, dice la inmigración ilegal es una amenaza para la seguridad nacional. Dice, Vox defiende en solitario en el Pleno de las Cortes una iniciativa sobre inmigración irregular e inseguridad. Estamos hablando de que según datos del Consejo General del Poder Judicial, pues en su momento había una delincuencia de ilegales, sobre todo de ilegales, bastante controlada, pero ahora mismo, por ejemplo, hay zonas de España donde hay más delincuencia de extranjeros, principalmente extranjeros ilegales, que de propios nacionales. Señor Perdiguero, ¿qué es lo que está pasando en este país? Porque es que, y vamos a hablarlo claro, y además no lo vamos a saltar. Hablar de inmigración ilegal no es hablar de inmigración legal, ¿vale? O sea, la gente que ha entrado legalmente ha cumplido una serie de requisitos, la gente que entra ilegalmente no ha cumplido esos requisitos, directamente ha saltado las normas españolas, eso ni es hablar bien ni hablar mal, simplemente es hablar de un hecho objetivo. Y ahora mismo hay zonas, por ejemplo, como Cataluña, donde la inmigración ilegal está cometiendo más delitos, y bueno, inmigrantes que las propias nacionales. ¿Por qué está pasando esto? Pues Jesús Ángel, ¿por qué no se aplica la extranjería y no se aplica el Código Penal la hora de expulsar a un delincuente extranjero? ¿Por qué motivo? Pues porque no interesará para los autodenominados progresistas, no interesará para los que les califiquen de racistas, xenófobos, o vaya usted a saber, pero evidentemente hay dos leyes, está dicho a la entradía, que hay que cambiar la ley de extranjería, si la ley de extranjería contempla la expulsión de delincuentes extranjeros. ¿Por qué motivo no se aplica? Habrá que preguntar al Ministro del Interior o a la Judicatura en ese caso, que no contempla, en caso de una pena, expulsar a esos inmigrantes. Pero es que al final, yo no voy a llegar a decir que es un peligro nacional lo que está pasando, pero desde luego es algo para, desde luego, policialmente, estar muy sensible con el tema y que políticamente deberían hacerlo igual, y sin embargo vemos que no. Tiene usted ayer, esta mañana en UGAD, la banda latina, sabe usted que para la delegada del gobierno que salió, en el cual dijo que en un año de adicción policial, después de ocho apuñalados con dos muertos, en febrero del 22, un año de adicción policial, hubo 1.900 detenidos integrantes de banda latinas que habían intervenido en acciones violentas, con resultado de muerte inclusive, que habían identificado a 166.000 individuos relacionados con banda latina, dijo la misma individua después, delegada del gobierno, que luego fue a directora general de la Guardia Civil y que luego fue de diputada, y que vemos como ayer igual, un individuo de una banda latina disparó contra otros con una escopeta y estos al final le amputaron una mano y un brazo a machetazos en venganza. Eso en banda latina y en Madrid, lo cual es un problema que los políticos no quieren reconocer. No me diga por qué, Susángel. Pues eso, leo usted a cualquier otra cosa, es mucho peor. Mire usted, le voy a pedir más arriba si cabe. El año pasado hubo 56 mujeres asesinadas por violencia de género. Se le llenó la boca con la violencia de género, de los cuales 27 fueron extranjeros. 27 de las 57 mujeres asesinadas fueron cometidas por extranjeros. Y 3 nacionalizados. ¿Por qué motivo no lo contemplan? Cuando policialmente, en ciencia policial, miramos la causa o el origen del problema para intentar solucionarlo. Policialmente lo hacemos, como siempre, Susángel, pero antes hay que hacer muchas acciones puntuales, sociales y políticas, antes de llegar al tema policial. Y sin embargo vemos como nos dejan al final. A los pies y a los caballos somos nosotros los que tenemos que intervenir porque ellos no quieren, no les da la gana o no les apetece que es peor.